Bueno pues estamos dentro, bienvenidos chicos al capítulo siguiente de la serie, vamos a continuar ¿Dónde lo dejamos? El último punto fue Cleira, no llegamos a entrar, realmente lo que hicimos en el capítulo anterior fue toda la parte de treno Ya sabéis, buscar la aguja de platino, lo tenéis en el último capítulo Y sí, lo dejamos a punto de entrar en Cleira, así que ahora pues vamos a ver qué es lo que ocurre Genial, bueno, acordaros el tremendo capítulo que vimos, bueno, mejor dicho, lo último que vimos en el capítulo anterior Que malvada, ¿no? La mamá de Daga, tío, la secuestró para, vete tú a saber el qué, ¿no? Vete tú a saber el qué, tío, supongo que en este capítulo pues nos enteraremos Pero bueno, ahora pues hay que avanzar por el tronco de este hasta llegar al poblado, a Cleira Y bueno, poco más, chicos, la historia pues como ya veis está siendo bastante interesante Es que ya los dije, a partir de Burmecia, todo el combate de Atrix, toda la historia de Kuha La aparición de ese hombre misterioso, pues es que es cojonudo, ¿no? Ahora cambia muchísimo la historia, la verdad, y aún queda más, ¿eh? Aún quedan más cambios, evidentemente, pero bueno Los primeros cambios pues están yendo bastante genial Así que, sin más, vamos a seguir por aquí, a ver Comentaros también que todo lo secundario que hemos hecho, chicos, ya no hay nada más que hacer, ¿vale? Es decir, todo el tema de chocografías, con choco y demás, buscar habilidades de Kina Supongo que alguna habilidad sí que nos puede faltar, pero bueno Faltar en el sentido de, en este momento, luego evidentemente pues se podrá aprender otra vez Pero bueno De momento estamos yendo bastante bien de nivel, habilidades Y todas esas cosas, tan chulas y tan molonas A ver, hemos pulsado la palanca, perfecto Vale, pues, por aquí, venga Hablando de habilidades de Kina, en este momento podemos aprender dos, si no me equivoco, bastante buenas Que son magia tántrica y autolázaro Bueno, había otro más que era viento blanco Pero bueno Vamos a intentar aprenderlas A ver, un momento, no sé si Cambiar un poco el equipo, ¿no? A ver, no No No, porque esta habilidad vamos a dejarla puesta hasta que se quede aprendida Nos quedan cinco puntos Cinco punticos, nada, bueno En unos cuantos combates la tenemos aprendida, vale A ver Bodas de mago, un cofre, primeras investigaciones Vamos a ver, aquí hay otro cofre Que no se ve, porque fijáis, tapa un poco las ramas del árbol, pero Con bastón del hielo para Bibi Nuestro mago negro, Bibi ¿Dónde estás? Aquí, bastón del hielo, tenemos dos, vale Eh, espérate No sé si cambiar con, vamos a ver, con Bibi, no No, porque está en proceso la magia bio Cambiar a otra magia Iba a decir, magia piro más, electro más O hielo más Bueno, nada Cuando aprendamos bio, que es la más potente que tenemos ahora En nuestro registro de magias Con el El pequeño vago negro, pues Las cambiamos De momento seguimos por aquí, a ver Os aconsejo que por otra parte no intentéis escapar de los combates, vale Que aquí se produzcan, porque son bastante buenos No solamente, ya sabéis, para ganar experiencia Un éter por aquí, para Ganar experiencia, pedazos y guiles Sino para aprender, pues, como he dicho antes Más habilidades con Kina, vale A ver ¿Qué hacemos con Jitán? Mirar, ¿qué hay en el agujero? O meter la mano directamente A ver, vamos a Meter la mano, a ver qué pasa Arena ¿Qué has hecho, Jitán? ¿Qué has tocado, tío? A ver, creo que esto no está Acceso a la parte de arriba Por aquí Sí La zona de abajo queda ya Inaccesible completamente No se puede Digamos, explorar Pero bueno, como veis El nivel ha subido, el nivel de arena Y ahí, pues Como veis, este cofre abierto Que ya está Obtenido por antes Y poco más A ver, arriba hay un cofre Dos, dos cofres Creo que se cogían Haciendo otra cosa Bueno, ya se cogerán Sigamos por aquí A ver, otro cofre ¿Qué es esto? Un tenedor aguja Para Kina Nuestra amiga tan entrañable A ver, tenedor aguja Sube, ataque No Nos baja Nada Espera, efecto adicional ¿Qué tiene esto? Piedra Nada Una caca, ¿no? Ese arma, ese tenedor Nada Tenemos ahí uno Que pincha más Nada Bueno ¿Qué tenemos? Un Mowri Hola Moana ¿Qué tal? A ver Una carta Tenemos una carta Pues venga A ver Vamos a Acutillar un poco A ver Qué lío se ha armado Cupo Unos tipos muy raros Se han destrozado la aldea Ha sido horrible Odio los sombreros puntiagudos Hostia Como le da esto, Vivi, tío Se quita la vida, eh Se ahorca Con su propio sombrero, tío Moana Será mejor que tengas cuidado Cupo A lo mejor Te conviene mudarte Bueno Una carta un poco exagerada Tampoco es que Este pasando Gran cosa, ¿no? Estamos con Gitán, tío Gitán te puede salvar Vamos, de miles A ver, ¿hay otra carta? No Bueno A ver Pues sigamos por aquí Vamos a ver si Si combatimos Si quiero sacar Eh Sí, la habilidad Autolázaro Creo que aquí se podía aprender Y es muy útil Vamos a ver si Salen ya enemigos Que den esta habilidad A ver Un cartel Leira Para arriba Nada A ver, Gitán Vamos, Majo Venga, un combate ¿Qué tenemos? Orugas Bichos verdes Y ataque por la espalda Joder Mira que me fastidian Los ataques por la chepa, tío Por detrás Hostia puta No muere Vale A ver Nada, imposible Le hemos quitado una mierda De vida Vamos, Bibi Ataca Ala, tío ¿Qué dices? ¿Cómo quitas tanto? ¡Qué loco! Joder A ver Vamos, Oruguita No te resistas No te resistas Vas a venir A las tripas de Kina Vamos, Kina Joder, Kina Qué inútil, tío A ver un segundo Me gustaría comprobar Que esto está grabando Sí, vale, vale Está grabando Bueno Que no sé que a veces Me creo que está grabando Tanto el albio Como el vídeo Y es que luego no lo está Ya me pasó un par de veces La verdad Y no sabéis El cabreo tremendo Que me pillo Es acojonante Joder Joder Vamos, Kina Comételo Una puta vez A ver Cámara rápida Venga Nada No se puede Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Son cosas Son cosas que Vamos Joder un montón Son cosas lógicas Por otra parte Porque aquí en cojones No le ha pasado esto Están intentando engullir Y al final Lo matamos de un golpe Pero bueno A ver Estamos joder En molestia Con los tres Vamos a ver Cómo quitamos esto Pues de estos tipos Si no recuerdo mal Se aprendía Autolázaro Precisamente Así que Esos Esas orugas tan monas Van a ir Vamos A las tripas de Kina A la de ya A la de ya Vamos a poner a A ver A reyja atrás Para que quiten menos Vale Y ahorita en adelante Bueno Venga A ver Vamos a Dar un poco La cámara rápida Esto Ahí está Vamos Genial A ver Tenemos dos avispas Asesinas Libélulas Vamos a ver No ha muerto Vale No Joder, ¿qué coño pasa, tío, honquina, que no se puede comer a nadie, tío? ¿No tienes hambre, querida? Joder. Vamos, venga, no es tan difícil. Venga, cómetelo. Nada, mi manera, tío, me cago en todo. Bueno. ¿Qué coño me has hecho, tío? Me has dejado loco a Gitán. ¡No, no! ¡Gitán, no lo mates! Lo que faltaba, tío. Joder. Vale, vamos, vamos, vamos. No muere. Sí muere, me cago en todo, tío. A la mierda, entonces. A ver, vamos a dejar que ataca a otra vez, Gitán. Corre, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver, Gitán y Freija. Venga, ahora sí, vamos. ¡Vamos, por Dios! Por tus tenedores, vamos, Kina. Menos mal. Menos mal, vale. Magia tántrica, muy bien. Hostia, magia tántrica, tío. Bueno, esta habilidad, uff, telita, ¿eh? ¿Por qué? No sé si os acordáis, la habilidad esferafulgente que usamos para hacer el truco del gran dragón. Era para, bueno, matarlo precisamente con dos golpes, ¿no? Y la condición de esto, creo que esta habilidad funcionara por dejar a Kina con un punto. Si leemos esta descripción, vemos que reduce la vida a uno, a un enemigo de aliado. Hostia, tío. Hostia, esto nos da ideas, ¿verdad? Esta habilidad podemos usarla para dejar a Kina con un punto y después utilizar esta otra. Esferafulgente, ¿no? Para matar a saco a cualquier tipo de enemigo. Hostia, tío. Suena bien, ¿verdad? Suena bastante bien, la verdad. Pero usar esto, no sé, como lo veis, es bastante... Digamos, bastante mal, ¿no? Porque ya prácticamente... Magia tántrica combinada con esferafulgente es algo letal, evidentemente, porque no hay monstruo que se resista en esta parte del juego, pero... A la vez un poco de trampas, ¿no? Y, no sé, perdiera un poco de gracia el juego, ¿no? La verdad. A los jefes, imaginaos. Quitarle el máximo ya, pues, joder. Pero no, esto podemos invertirlo en otra cosa. Mira, a estos tipos. Vamos a dejarlo con un punto, precisamente, con esta habilidad. Con magia tántrica y así, pues... Será mejor más fácil engullirlo, digo yo. A ver. ¿Cuánto gasta, por cierto? Ocho, bueno. A ver si la prende, no la prende. Vale, ha fallado. Hay veces que suele fallar. Suele fallar y no debería fallar. Joder. Vamos a matar a otro. Venga, ya que estamos. Venga. Vamos, Kina. Ahora, ahora sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Perfecto. Ya es imposible que falle, ¿eh? Como falle ya, Kina es que vamos... Es más inútil que yo que sé. Hostia, pero... No te cures, puta. Vamos, Kina, venga. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Autolázaro. Perfecto. Bueno. Eh... A ver. Esta habilidad... Es tan mínima que la otra. Chicos, es decir, con esta... Pues podemos igualmente... Combinarla con... Esfera Fulgente, ¿no? Para... Causar el máximo. Porque al usarla... ¿Dónde estás? Bueno, para empezar, para mí es la mejor del juego, sin duda, ¿no? De todas las habilidades de Kina. Que tiene en el inventario. Porque ahí ves, aplica automáticamente el hechizo de Lázaro cuando un personaje queda muerto. Eh... Se supone que esto es automático. Es decir, Kina no hace nada de esto, ¿vale? Esta descripción es un poco mentirosilla, en cierto modo. Porque Kina no hace Lázaro. Simplemente al utilizarla en un personaje, pues... Cuando muere... Revive automáticamente, ¿vale? Con un punto. Con lo cual... Bueno, pues sí. Porque antes, Autolázaro con... Esfera Fulgente, con un punto, pues... También se puede hacer ahí cosillas... Cosillas importantes. ¿No? A los enemigos. Daños graves. Pero bueno. A ver. Eh... Sí, vamos a ya avanzar y ya vamos a dejar de lado las habilidades por ahora. A ver. Por cierto, hemos aprendido con Kitán... Arte de Ladrón. Vamos a cambiar de arma. Vale, está. Organix. Vale. Con Vivi hemos aprendido Bio. Magia Bio. Vale, pues vamos a cambiar a Pyro más. Venga. Perfecto. A ver. Estamos en una especie de cueva, ¿no? Donde aquí hay cofres un poco escondidos. Aquí hay uno. Botas de caza. Por aquí me suena que hay más. Mira, aquí hay otro que lo he visto de rojo. Con Panacea. Y me suena que hay otro más escondido, aún. A ver si lo logramos encontrar. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? Hulk en arena, tío. En versión arena. En versión arena. Hostia puta. Este tiene a truco porque hay que matar al núcleo en lugar del golem. Porque si no este combate es interminable, ¿no? No se le puede matar. Con lo cual, sí. Vamos a por el núcleo directamente. ¿Qué cantidad está? Venga. Wow. Trance. Hostia puta. Dos magias. Por una. Vamos a ver. Vamos a utilizar... Sí. Piro más. Bueno, no. Piro. Venga. 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 Hostia. Contraataca. Madre mía. Cómo quita vida, tío. Míralo. Joder. Esto nada. Esto es cosa de Bibi. Esto es cosa de Bibi y su magia. Venga a la mierda. Mala. A ver si contraatacas ahora, capullo. Muy bien, Bibi. Gracias. Gracias, mi pequeño mago negro. Muy bien. A ver. Sí, mira, aquí hay otro cofre. No sé dónde me he metido, sinceramente. No sé qué cojones hemos hecho aquí para llegar aquí, pero bueno. ¿Cuánto es mi trilo? A ver. Por aquí llegamos a otra palanca. Vamos a ver. ¿Qué hago? Pues moverla. Venga. Ajá. Vale. Será para llegar a ese cofre, digo yo. Bueno. A ver. Mira, mira. Por aquí hay algo. ¿Qué es esto? He visto aquí algo. Otro cofre, ¿veis? Si es que lo sabía yo. Que por aquí había un cofre oculto. Un chale con mi trilo. Vale. A ver si hay que rebuscar por aquí. Joder. Para coger los cofres, tío. Chale con mi trilo. ¿Qué da esto? Autopoción. Y reduce a la mitad el efecto del elemento agua. Autopoción. No, vamos a dejar el tipiedra. La he puesto mejor. Sí. Vamos a cambiar. A ver, un momento. Vamos a cambiar esto. Y vamos a poner esta. Mata pájaros. La bufanda amarilla. Vale. Bueno, de vez en cuando, sí, conviene revisar qué habilidades están aprendidas para cambiarlas por otras, ¿no? Porque si no. Mira, habilidad más está aprendida con Bibi. Perfecto. Pues le ponemos esta. Venga, autopoción. Y ahora esto va para Kina. Perfecto. ¿Quién tenía tu espejo? Bibi. 20-70. Nos quedan aún unos cuantos punticos. Bueno. A ver. Vale. Vale. A seguir, chicos. Creo que ya no hay más cofres. Así que por aquí ya estamos a punto de llegar al pueblo, a la ciudad. Mecleira. Veremos el exil. Vale. Entonces, sí. Entonces la palanca de abajo es para coger este cofre. Porque si no, la arena creo que nos impide. Nos impide cogerlo. Bueno. Tampoco es perder gran cosa. Un elixir, ya sabéis. A ver. Hostia. Aquí hay muchos romolinos, tío. Esto nos comen. Nos traga la tierra. Vale. Pues con cuidado. Vamos a cogerle estos cofres. Vale. Vale. A ver. A ver. Vamos, Gitán. Vale. A ver si no me cuelo otra vez. Mierda. Joder. Si preguntáis qué pasa si nos come el remolino, pues... No es un Gainover, ¿vale? Es simplemente un combate y ya está. Un combate obligatorio. No sé si se puede escapar. Joder. Que no quiero... No quiero que me trague esto. Sube, Gitán. Ahí. Es un combate obligatorio simplemente, ¿no? Y ya está. No sé si se puede escapar o no, pero... En fin. Tampoco es un Gainover. Directamente. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Bueno. Vale. Aquí ya son las escaleras que nos llevan al pueblo. Pero antes de subir, vamos a combatir. A ver si nos sale un pájaro, chicos, para aprender la última habilidad de Kina en esta parte que es viento blanco, ¿vale? Que es otra habilidad importante también. Ya que Kina, pues, con esta habilidad se convierte en curandera. Y sale ahora, justamente, vale. Mira, este es. Perfecto. A ver cómo abro las tripas de Kina para meter a este bicho. Hostia puta. Aquí hay que hacer mucho hueco a Kina, ¿eh? Vamos a ver. Lo bueno, si no me equivoco, es que aquí solamente sale este, ¿vale? En esta parte del mapa, de la zona. Con lo cual, si se nos escapa uno, pues, con otro combate le tenemos ahí. Vamos a ver si quiere salir. Es que sí, es que ahora Kina con curandera. Es que, vamos, se convierte ahora en una aliada magnífica, ¿eh? Si antes era buena, ahora mejor. Sí, este es. Vale, otra vez sale. Perfecto. Vamos a ver si ahora con Gitán. Atacando solo con él. Lo metemos en el cuerpo de Kina. Venga. Igual sí, ¿no? A ver. Vamos Kina. Vale. A ver. No ha muerto. Vale. Estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Porque podríamos utilizar magia tántrica directamente. Al buche. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué ha pasado, tío? Y Vivi se lo ha comido. ¡Qué capullo! Se lo ha atracado enterito, tío. ¡Vivi! ¿Será cabrón? Devuélveme a mi mago negro. Sí, pues ahora te como ya, tío. Ahora te como con Vivi dentro y todo. Hostia. Hemos comido al pájaro y a Vivi también, tío. ¡Joder! ¡Qué locura, tío! A ver, Vivi, ¿está vivo, no? Sí, ahora... Sí, aparece ahí otra vez entero, vale. A ver, vamos a curar. Ahí están. Perfecto. A ver, un momento. Hemos aprendido, hemos dicho, viento blanco. ¿Dónde está? Aquí. Devuelve vida a todos los aliados. Vale. Otra inscripción un poco mentirosilla, porque realmente tiene que decir la vida que cura, ¿vale? Y es la vida actual que tenga Kina al usar esta habilidad, ¿vale? Es decir, en esta condición de Kina, pues restauraría al grupo. Tiene 365, pues eso justamente, ¿vale? La vida que tenga Kina al momento de usar esta habilidad, pues es lo que cura. Si tiene 500, pues cura 500. Si tiene 1, pues cura 1, ¿vale? Al grupo. Así que lástima que no se pueda usar desde aquí, desde el menú. Si no, sería cojonudo, tío. Pero bueno. Vale. Ahora sí, sin más. Arriba. Joder. Ha sido gracioso, ¿eh? Se ha comido Kina a Bibi y al... Y al pájaro, tío. Joder. Bibi, ¿qué se siente al estar dentro de Kina? Cuéntanos, amigo. Sería ahora cojonudo que salga un cartel que lo pusiera, ¿no? El cuerpo de Kina está lleno de mierda. Así, en plan gracioso. A ver, hemos llegado al pueblo, ¿vale? Nos hablan los sacerdotes. Sacerdotisa de los árboles. ¿Soy doña Freija? La misma. En carne y hueso. Os estábamos esperando. Solamente a ella, ¿eh? A Jitani y al resto que les den. ¿De qué me conocéis? El rey de Burmecia nos avisó de vuestra llegada y nos pidió que os recibiéramos. Vale. A ver. ¡Eh, Freija! También estamos contigo, ¿eh? No nos discrimines. Por Dios. Jitani, voy a ver al rey. Tú sola, ¿no? Venga. Joder. Seguidme. A ver. ¿Os gustaría que os muestre nuestro pueblo? Pues, si es gratis. Si es una visita gratis, pues sí. Vale. Yo iría a buscar algo de comer. Venga, Kina ahí con lo suyo. Muy bien. Venga, a ver si se pierde Kina. Siempre igual. Siempre pensando en comer, tío. Esta puta. En fin, a ver. Este es el manantial del que abastece el pueblo. Nos dice ahora, bueno, básicamente cómo funciona el poblado, ¿no? Todo lo que tiene. Sus habitantes y demás. Una aldea tranquila, como podéis observar. Una vez tarde os explicaré cómo es posible que haya agua en un lugar tan alto. Bien, prosigamos. A la derecha. Vivi, toma nota. Saca ahí... La PDA. El papel de apuntar. A ver. Vale. O sea, entonces sí. Hay agua por esto, ¿no? Por este molino. Qué guay. Venga, tío. Espero que no me cobres por esto. Eres muy amable, pero... Supongo que será gratis la... La visitas. No te tiro por aquí. Este mirador es nuestro lugar de reposo. Desde aquí podemos contemplar la tormenta de arena que nos protege y aquí es donde le ofrecimos nuestras plegarias. Por último, os mostraré el gran templo. En el gran templo vive el sumo sacerdote, el guardián de la paz en esta región. Me parece un cobijo, ¿no? En medio de un templo. Ah, vale. O sea, que freija está aquí. Vale, con el rey de Burmecia. Bueno. Dentro del gran templo está el alfa con la gema mágica que mantiene la tormenta de arena. Quedaos con esto, ¿eh? La gema mágica. Que más adelante, no sé si en este mismo instante, dentro de un par de minutos... Bueno, pasa algo, ¿no? Con esa gema. A ver. Sí, gracias. Sacerdote. Muchas gracias. Es muy amable. A ver, Vivi, ¿qué haces? Otra vuelta. Con ella. Uy, este Vivi... Este Vivi quiere... Hacer cosas malas con... El sacerdote este, tío. La sacerdota, mejor dicho. Bueno, pues... Tú mismo, Vivi. Díselo. ¿Quieres... Dar otra vuelta con ella? A ver. Aquí. ¿Esto qué es? Un objeto. Diles. Muy bien, a ver. Aquí no se puede hacer mucho por ahora. Vale. Vamos a ver. Me suena que por aquí había secuencias en tiempo actual, más de ellas. Las cuales, si vemos todas, podemos ver secuencias un poco graciosas. Mira, esta es la primera. Perfecto. No hay comida. Esto ya se sabe de quién es. Este Quina, ¿no? A ver. En este pueblo... No hay nada que comer. Hostia, una aldeana. ¡Correr! ¡Correr! Que Quina está hambrienta. Lleva días sin comer. Joder, esta Quina, tío. No para, eh. A ver. Jamán bruto por aquí. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Otra secuencia. No tengáis miedo. A ver. Hostias. Mierda. Un monstruo con sombrero. Un mago negro. Eh, tranquilos. Soy una especie de fiar. No te acerques más. Divi, sal de ahí. Pero si soy un vago negro, tío. Joder. Sé hablar. Soy bilingüe. Sé ayudar. Sé idiomas, tío. Soy muy completo. Soy un vago negro muy completo. No como los... Los malos. A ver. ¿Qué nos cuenta este? Vestal de la Luna. La tormenta de arena que protege este pueblo se produce con poder mágico. Tenemos una piedra mágica colgada en un arpa. La de antes que nos han comentado. Que está en el templo. La tormenta de arena tal tal se mantiene al bailar la danza sagrada al son del arpa. Muy bien. Qué completitos, tío. Estos aldeanos, ¿no? Ah, mira. Estos dos vienen de... De Burmecia. Joder. Vaya... Vaya paseíco, ¿no? Se ha apientado. Hostia, tío. Bueno. A ver. Sigamos nosotros con nuestros... Nuestros paseos. A ver. Eh... ¿Hola? ¿Dónde está Vivi? ¿Qué habéis hecho con él? ¿Os la habéis comido? Joder. Le faltaba el porbe Vivi, tío. Acabar también en el estómago de otro. Como si no tibese bastante con Kina. Con el cuerpo de Kina. En el estómago de Kina. Joder. A ver. Más secuencias. ¿Esto qué es? ¡Ey! Habla. ¿Por qué habéis atacado Burmecia? ¡Ey, tío! Pero si soy bueno. Maldito seas. Estáis cometiendo un grave error. Vivi, di algo, tío. Malo. Más que malo. Vivi. Vamos, que no eres mudo, coño. Di algo. ¿Qué os pasa? Estás muy agitados. Madre, tío. Vivi parece que... Venga, dile que no. Soy humano. Sé hablar. A ver. Más secuencias. Otra más. Con Kina. A ver. ¿Qué se come esta vez? Setas. Uy. Esas setas contienen un poco de veneno. Kina. ¿De veneno o alucinación? Setas alucinógenas. Es lo que le faltaba ya. ¿Serán comestibles? Igual ahora vemos aquí nada dando vueltas, ¿no? En plan... Niña del exorcista. A ver. Ah, tienes objetos. Hostia, tío. Vaya. Tienes un comercio. Un poco cutre. A ver si mejoramos un poco... Las cosas. No tienes mucho, tampoco. Si fuese armas, todavía creo. En fin, creo que sí. Aquí hay otro aldeano que nos vende armas, chicos. Armas y... Y cosas chulas. Vamos a ver. Vamos a buscar a Kina, ¿no? ¿Dónde está? Mira, ya no está. Ha desaparecido. ¿Dónde coño está? Igual está buscando más setas. Kina, ¿dónde estás? Y Vivi ahora, ¿dónde está, tío? Ah, hostia. Que nos advierte de que vive un bicho aquí. Un... Un cangrejo, si no me equivoco. El... El tal Antón León. A ver. Hostia, tío. Esto... Ah, mira, está aquí. Mira, mira. A ver, Kina, ¿qué haces? Me muero de hambre. Sí, efectivamente esas setas estaban... Alucinógenas, ¿eh? Porque... ¿Dónde vas, Kina? ¿Dónde...? ¿Pero qué haces? Maldita Kina, tío. A ver, esperate que Jitán va detrás. Joder, ¿qué coño haces, Jitán, tío? ¡Me caigo! Es lo que tiene. Comer setas, alucinógenas. ¿Dónde está Kina ahora? Ah, mira. Hemos aparecido y mira... ¿Dónde los cofres, tío? ¡Oh, un cofre! ¡Wow! Normal, Kina, los cofres... No se pueden comer. Vale. Perfecto. Pues mira, ni me acordaba, chicos. De esto, ¿eh? Que se podía llegar aquí con... Con Kina. Al intentar... Eh... Ayudarla, por así decirlo. Que no se la coma la tierra, pues... Aquí acabamos, ¿no? Perfecto. Y me acordaba, sinceramente, ¿eh? De esto. Vale, a ver. Bueno. Vale, hemos obtenido esto. Túnica de seda y bodas de mago, si no me equivoco. Bueno, nada, sin más. Objetos ya repetibles. Bueno. A ver, ¿ahora qué? Un salto. ¿Qué hago? Saltar, pues... Aupa. Abajo. Vale, pues vuelta al pueblo. Como os he dicho antes... Eh... Esta zona que hemos estado, con los dos cofres, solamente se llega... Sí, primero... Eh... Vemos las secuencias en tiempo actual, ¿vale? Bueno, las dos que hemos visto con Kina. La de las setas y la otra. La primera que hemos visto. Luego después la encontramos ahí en el... Donde estaba el tal Antoleón. Y al intentar ayudarla, pues... Llegamos a esa zona, ¿vale? Creo que si no vemos ninguna secuencia... Kina no está ahí. Con lo cual a ese sitio no se puede llegar, ¿vale? Pero bueno, el contenido tampoco es que veáis que sea muy útil, ¿no? Simplemente, pues... Dos objetos... Sin más. Repetidos. Pero bueno, si queréis llegar a ellos... Por si los vais desde abajo y decís... ¿Cómo he llegado ahí? ¿Cómo cojones he llegado a ellos? Si Kina no puede saltar. Pues así se llega, ¿vale? Viendo esas secuencias. Y ahora sí, vamos a... A ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a buscar a Vivi, tío. ¿Dónde coño se ha metido? A ver. Sí, vale. Ya me lo has dicho antes. Quiero que me digas dónde está Vivi, tío. Quiero a mi Vivi. ¿Dónde está mi Vivi, tío? Mi mago negro. A ver, aquí he visto algo. ¿Qué es esto? Ah, mira. Guantes de Thor. Para Freija. No está en el equipo, nada. Bueno, ya se... Ya se verá qué es para Freija. ¿Qué le otorga? A ver. Vamos a revisar esto porque... Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Escondidas. Vamos a ver. ¡Eh, aldeanas! ¿Qué quiere decir Ñam? Hostia. Buena pregunta. ¿Qué es eso de Ñam? Eso es frase de Kina, ¿no? Pero... Pero... ¿Qué será? No sé. Es solamente Sabequina. Es como... Sí, un lenguaje... Chuyo propio, ¿no? Lenguaje confidencial. Que solamente Sabequina que es. Mira, otro más. Otro objeto más. Verdura bisal. Para los chocos. A ver, antes de entrar al templo. Que es ahí donde hay que ir. Es que no sé si por aquí hay más cosas. A ver. No parece, ¿verdad? No. Bueno, pues... Venga, sin más. Chicos, vamos al templo y ya está. Venga, luego... Si hay algo más, pues... Ya se verá. A ver. Freyja, te voy. Estoy llegando. A ver. Un mensaje. ¿Qué pasa? Dice que tardará más de lo previsto. Y que por favor la guardéis en el albergue. Ah, vale. Bueno. El albergue. La cabaña, vamos. Esto que es... Mira, aquí hay algo escondido también. Bufanda amarilla. Una bufanda. ¿Por qué se me olvidaba esto? Una bufanda, tío. Algún indigente, seguro. Bueno. Pues venga. Al albergue. Vamos a ir. Vamos a ver. Mira, otro objeto. Panacea. Hostia. Ayuda. ¿Qué pasa? Hey. No me entrará esa información de Vivi, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Por qué gritáis? Antoleón está atacando a un niño. Hostia. Puede ser Vivi, ¿eh? Puede ser Vivi, chicos. Hostia puta. Hey. Hay que hacer algo, gitán. Espera. No hay tiempo. No se digo yo. Qué tío más pachón, coño. Y se va para arriba, tío. En vez de ayudar. Joder. Oye, muchacho. ¿Te ves capaz de ayudarme? Pues sí. Hostia. A ver un momento. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar. Que creo que por aquí había un muguri, chicos. Y efectivamente está arriba. Vale. A ver. Hostia. Pues sí. Ese tal niño puede ser Vivi, ¿eh? Ese niño. A ver. Vamos a ver quién es. Vale. Más guiles por aquí. A ver. Aquí dentro. En este armarito. Un éter. Y poco más, ¿no? A ver. Mopuri. A ver. Una carta para ti. Un ligue. A ver. Carta de Rubí. Hostia. Vaya. Creo que Rubí ya no se ha escrito más de una vez, ¿verdad? Más de una carta. Vamos. Una miradora. Qué guay. ¿Está buscando actores? A mí me gustaría hacerlo. Pero seguro que no sería bueno. Pues no. Con esas pintas, tío. Y esa cara. Pues no. En fin. Vamos a guardar. Chicos. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Vivi. Y con ese tal Alto León. A ver. A quién se ha comido. O a quién tiene. Qué nervios, ¿no? Hostia. Vamos a guardar aquí. Venga. A ver. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Corriendo. Voy, voy, voy. A ver. No me cuentas. No está Alto León. Hostia. Esto me huele a combate, ¿no? Esto me huele a combate. Contra jefe encima, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué podemos poner? Si no me equivoco. Este tipo. El tal Alto León. Pues era. Un bicho, ¿vale? Con lo cual. Si ponemos habilidad mata bichos. Con Titán y el resto. Podemos causarle más pupa. Atacando, ¿vale? Para empezar. Titán no tiene esa habilidad. Mierda. A ver. No tiene esa habilidad, tío. Mata bichos. Bueno, tampoco pasa nada. A ver. Lo que sí podemos poner es anticeguera. ¿Está puesta con Titán? Sí, vale. Perfecto. Vamos a poner esta también, Arte del Ladrón. Vamos a quitar efecto extra. Y ponemos esta, ¿vale? Bueno. Pues no sé. Si tenéis mata bichos con Titán aprendida. Pues algún equipo que os dé esa habilidad. Pues ponerla, ¿vale? Para que le quitéis un poco más. Pero bueno. Tampoco es una habilidad que merezca la pena. Ayuda un poco, eso sí. Pero sin más. Hay muchas formas fáciles de matar a este tipo. Vamos a ver. Mira, efectivamente. Mira. Bibi. Ahí está. Hostia, pero tiene otro. Ese, un momento. Ese, ese no es. Ese es Pug, tío. Míralo. El que nos apareció al principio del juego. Hostia, tío. Socorro, que alguien me ayude. Tranquilo. Ya vamos. Hombre, pues. En esas pinzas de ese bicho tan feo no creo que esté muy bien. Frinja, ¿eh? No, estoy bien. ¡Sácame de aquí! ¿Esa voz? Es el príncipe, Pug. Venga, a ver. Os saco unas cartas o algo y jugáis en las cartas. Vamos, a ayudar al pobre niño. Hostia puta. Joder. Venga, al ataque. A por él. Vamos a ver. ¿Cómo matamos a este ser? A este jefe. Es fácil, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio. Pero, sí. Si queréis... Apalizarle muy rápido, pues podéis usar, como os he dicho antes, dos tácticas, ¿no? O bien, utilizar con Kina magia tántrica sobre ella misma y dejarla con un punto y después ya utilizar esfera pulgente. O bien con autolázaro, ¿vale? Si la aplicamos sobre Kina, le dejamos morir, pues revive automáticamente con un punto y después igual. Esfera pulgente y ya, pues muerto, ¿vale? Pero bueno, eso es una táctica un poco sucia, ¿no? Vamos a matar lo normal y ya está. Vale. Para empezar, con Kina podemos usar esto. Venga. Venga. Con Titan, rodamos. Con Preyhal, salto. Y con Vivi, pío. Venga. Antimolestia. No sé lo que tenía, no me acuerdo. Aparte de esto, Antimolestia. Tenía algo más. Un arma, creo. Una defensa, pero... Antimolestia. Antimolestia. Vamos, bicho del demonio. Ríndete. Si vas a morir igualmente. Joder, Kina, me está sorprendiendo, ¿eh? Quita bastante, tío. Más de 300 con un simple golpe. Joder. Qué crack la tía. Eso de que se ha comido ahí unos cuantos enemigos. Junto con Vivi. A las puertas, tío. En su tenedor. Joder. Vale. Sale con mi trilo. A ver. Venga. Se acabó. Vale. Bueno. Un combate sin más, ¿no? Tampoco muy difícil. Lo más difícil, si no me equivoco, era un golpe que tenía que nos dejaba en un punto a todos. Que era la torrenta de arena o algo así. Y ahí, pues, nos podía dejar un poco en apuros. Pero bueno, ya es cuestión de curar rápidamente y ya está. Tampoco tiene ataques que sean, excepto ese, pues muy peligrosos, ¿no? Eh, Freyja, dichos en los ojos. Vale. A ver. Venga, antes de hablar aquí y contaros vuestras historias, vamos al gran templo. Ah, ¿no quieres venirte? Pues bueno. Tú mismo. Vivi, cuídate. Eso. Y a... Gitani y a Kina que les den. Puto niño. Vale, entonces ahora... Al templo, director, ¿no? No sé si llegamos automáticamente aquí. O hay que subir. Vale, a ver, una ceremonia. Vamos a empezar. Una ceremonia para intensificar la fuerza de la tormenta. Es decir, resumiendo un poco. Para que se vaya la tormenta. Vaya. A ver. Bueno, si eso es lo que quieres. En fin. Atención al baile, eh. Que este baile está chulo. Está muy chulo, la verdad. Con la musiquilla que suena. Está chulo. Está chulo. Está chulo. Está chulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostia, que mal rollo. ¡Mierda, tío! Esto ha entrado en un estado un poco misterioso, tío. Se ha parado la tormenta. No querían hacerla más fuerte, pero ¿qué cojones? No lo entiendo. Y yo tampoco, Freyja. Ya somos dos. Hostia, tío. Una gema. Y la gema sigue ahí, pero... Las cuerdas se han roto solas, tío. Eso no puede ser. Eso, algo... Algún espíritu hay por ahí, rondando. Bueno, bueno, esto se complica y se pone de mal en peor, ¿eh? Y ahora pasamos a... A ver, ¿esto qué es? El control de Steiner. Están encerrados, tío. Están encerrados. Sí, Marcus también. Marcus que no estaba ni siquiera metido en el ajo. Está aquí con... Con Steiner, tío. Joder. Princesa, ya voy. Voy en tu rescate. ¿Escuchará a mi madre mis consejos? ¿Sabrá quién soy? ¿Se le habrá ido la memoria por intentar secuestrarme? ¿Y no saber quién soy? ¿Quién le habrá impulsado a atacar Bulmecia? Tantas preguntas en el tintero, ¿verdad? ¿Quién le habrá movido a prisionernos? Ahora mucho cuidado con lo que le dice Daga, que si no la madre se la come, ¿no? La cocina viva, tío. Hostia. Ese día nos visitó un hombre alto que nunca había visto antes. ¿Quién sería? ¿De quién habla? Hasta que el día no ha vuelto a ser la misma. Hostia, hay relación, ¿eh? Entre ese tal que nos ha dicho Daga y... Hostia, tío. Hostia, es que este... Joder, otra vez esto. Es que pesados, tío. ¿Por qué no vais a dar una vuelta por ahí vosotros, tío? Qué pesados. Te llama la reina. Marcha. Cierra la boca. Veamos. En ese tipo de situación... ¡Que os jodan! Diablillos. Menos lobos, caparucita. ¿Qué ha dicho? No he entendido una mierda. Pásate. Venga, vamos. A ver, con cuidado. Cuidado con Daga, que le hacéis. Como se entere gitán... Nos corta la cabeza los dos. Ahí está la puta reina, tío. Joder, qué malvada eres, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre? Hola, mami. ¿Qué tal? Garnet, hija. ¿Dónde estabais? He pasado las noches en vela preocupada por vos. Sí, sí, sí. Hace aquí un teatrillo importante, ¿eh? Fijaos lo mentirosa que es, tío. Está tramando algo, ¿verdad? Es que sí, es que eso es típico de la... De su madre, tío. Madre, hay algo que quiero preguntaros. ¿Cómo... Cojones eres tan... Tan puta? No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Eso es una excusa, tío. ¿Con el caso os concediste vuestra madre? Pues no. De modo que no os creo. No puedo creeros. Vaya, otra vez este. Cuja. ¿Obra? ¿Qué obra? Una bellísima obra de teatro. La triste historia de amor en un príncipe que llega en su caballo blanco. Ese... Está hablando de él, ¿verdad? Porque el caballo es el que vimos, el dragón, vamos, cuando atacó Burmecia. Tras el combate con Beatrix, perdón, pues... Sí, apareció Cuja con su vasallo, el dragón. Hostia. Hostia, tío. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué cojones? ¡Ey! Míralo, tío. Estaba fingiendo la madre. Es que es muy puta, ¿eh? Estaba fingiendo así. Sin más. Hostia, tío. Le quieren quitar los espíritus. Las invocaciones, tío. Esto parece real, ¿eh? No sé vosotros, pero es que, joder. Como te metas dentro del juego... Hostia puta, tío. Lo que sufres, porta acá ahora. Venga, esto es como una especie de ritual o algo, ¿no? Odín. ¡Uy! ¡Qué mal pinta esto! ¡Qué mal pinta esto, tío! ¡Joder! Y es que encima es todo, ¿eh? No solamente la historia de Adaga, sino Jitana. Ahora mismo, bajo esta situación con el grupo... Es un poco, no sé... Desconcentrante todo esto, tío. Hostia puta. Seguro que sobra de Bran. Pues sí. Me preocupa el tipo que estaba con Bran. Yo lo que quiero es ver Adaga pronto. No. Sí, seguro que sobra de Bran. Seguro, vamos. Sí. Es que no hay más. A propósito, Jitana. Voy a bajar por el tronco para intentar descubrir... ...por qué se ha detenido la tormenta. ¿Vienes? No hay tiempo que perder. Pues venga. A buscar a Vivi y a Kina. Vale, estamos con el control de Freija. Vale. Uf, se complica mucho esto, ¿eh? Vamos a guardar aquí... ...dentro, donde estaba el mogul este, chicos. Y, bueno, aquí toca su fin el capítulo, ¿vale? Que ya llevamos un montón de tiempo grabando... ...en este capítulo. No sé si damos una... ...una hora de juego. Vamos a mirarlo, a ver. Sí, fijaos. 51 minutos, joder. Vale. Pues sí, vamos a guardar... Ah, mira, aquí está este tío. Ey. Stilkin. Nos vende un objeto de... Perdón, nos vende un juego de tres objetos. Ultraproción, Ether y Hala de Fénix. Vale. Venga. Hala, ya puedes... ...seguir viajando con esto. Muy bien. No hay cartas. Ah, sí, mira, una carta. Moana. ¿Qué nos dice la tal Moana? Después de que he amainado la tormenta de arena... ...he empezado... ...perdón, ha empezado a llegar mucha gente a Ecleira. Cupó. ¿Qué pasará? Tengo un mal presentimiento. ¿Y si arrasan la aldea como hicieron con Bulmecia? ¿Nadie puede ayudarnos? Joder, están... ...están tristes hasta los Muguris, tío. ¡Qué miedo, qué miedo! Haré las maletas y me iré de aquí con Stilkin. Sí, pues es lo mejor que podéis hacer, desde luego. En fin. Capítulo. Vamos, capítulo no. Capitulazo, tío. Hemos visto ahí, chicos. Capitulazo con todas las letras. Bueno. Pues esperaos a lo que viene después. El desenlace de todo esto. Que va a estar también muy chulo. Así que, sin más, chicos. Me despido. Espero que el capítulo os haya gustado. Vale, próximamente, pues... ...veremos más historia. Emocionante. Y nada, ya sabéis. Cualquier duda, pues tenéis la descripción. Twitter, Facebook. Y demás redes sociales. Vale. Y bueno, pues sin más. Me despido. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y hasta la próxima. Gracias.